Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Libre sería Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde de su manto Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Libre sería Libre sería Libre sería Libre sería Libre sería Yo sé Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya a Dios Dilo tu amigo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Él está aquí Recibe a Dios Recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Porque delante de mi salvador Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 ¡Aleluya! ¡Oh si Dios recibimos de ti! ¡Recibimos de ti Señor! ¡Aleluya! ¡Oh si Dios recibimos de ti! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dilo conmigo, hoy más que ayer Te necesito, mi dulce Señor Consolador, te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Solo en ti podemos vivir Señor Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy, hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Oh sí Señor Consolador Dile Consolador Te necesito cada día más Aleluya Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh sí Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Dale gracias con tus labios Te necesito cada día más Hoy, hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Dile Oh Padre Oh Padre Sí Te necesito hoy Oh gracias Señor Levanta tus manos un momento al Señor Y dile yo te necesito Señor Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré En ti encontré En ti encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu gloria y majestad 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya 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 Aleluya, aleluya Por siempre, por siempre Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Si cantan, eres Dios eterno Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor, en esta noche Te pedimos una lluvia, Jesús Una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón, Jesús Cada vida Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Derrama de tu espíritu Manda la lluvia Dios manda la lluvia Dios manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu espíritu Dios manda la lluvia Desciende hoy tu fuego Sala mis heridas Hasta ahora ve, Señor, manda la lluvia, un rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, un rocío de tu amor, visita hoy mi vida. ¡Gracias! 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 Amén. 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 te has ido te extraño mi amado mi lengua se seca de tanto gemir como un niño mi niño dependo de ti restaura mi ser y hazme vivir una vez más yo te lo ruego una vez más sentirte Jesús oh alfarero mi vida te entrego quebranta mi ser y hazme de nuevo ¿dónde te has ido? te extraño mi amado mi lengua se seca mi lengua se seca restaura mi ser restaura mi ser oh alfarero oh alfarero Jesús oh alfarero mi vida te entrego quebranta mi ser y hazme y hazme de nuevo oh alfarero oh alfarero mi ser y hazme de nuevo y hazme de nuevo mi alma mi alma te desearé mi alma te desearé y hazme de nuevo una vez más yo te lo ruego yo te lo ruego una vez más una vez más sentirte Jesús oh alfarero oh alfarero oh alfarero mi vida te entrego quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más una vez más una vez más una vez más sentir 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 tu mano en mi sentir tus caricias Dios tú nunca me has dejado te amo re te amo Dios te amo Dios una vez más una vez más yo te lo ruego una vez más una vez más sentirte Jesús oh alfarero mi vida me entrego quebranta mi ser y hazme de nuevo y hazme de nuevo una vez más una vez más yo te lo ruego una vez más sentirte Jesús oh alfarero oh alfarero mi vida te entrego quebranta mi ser y hazme de nuevo es el deseo es el deseo de nuestra vida Señor sentirte una vez más Dios amén dale ese aplauso a él por favor quebranta mi ser a él quebranta mi ser poderoso invencible admirable grande fuerte dios rey de reyes asombroso incomparable eres increíble todopoderoso grande eres increíble venciste las tinieblas Cristo exaltado estás oh 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 you are mighty never ending you are holy you are powerful king of all kings incomparable you were wonderful you are so amazing god you are almighty stronger you are so amazing darkness you defeated jesus you are so amazing god you are almighty stronger you are so amazing amazing the darkness you defeated jesus we lift you high oh 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 Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo, exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere dar bien a bienvenido al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora, salen tanto Amigos Uno, dos y tres Alguien le adora, salen tanto Amigos 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 Alguien le adora, salenαν tanto de Dios, que nos enseñaron a adorar, cantaban canciones muy hermosas y las vamos a recordar. ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús y en lo que harás en mí. Y creo en ti Jesús y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti Jesús y en lo que harás en mí. Y creo en ti Jesús y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Amado. 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 ¡Vamos! ¡Alguien puede gritar! Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán ¡Vamos! Los muros caerán Los muros caerán En sonar mi cántico caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo ¡Caerán! ¡Grito de victoria! Los muros caerán Cuando yo danzo Aumentan Dios mis fuerzas Los muros caerán Cuando yo grito Mis enemigos huyen Los muros caerán Caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Sí Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Caerán los muros caerán Caen los muros Caen los muros Caen los muros Caen los muros Saltando, saltando Los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Gritando Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con mitos de curino Caerán Con magrito y alegría Aleluya Aleluya Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor Del Calvario No estuviéramos parados Enfrente de Ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte En este momento Por todo el sacrificio que Tú Hiciste en la cruz Señor Y que Tú no te bajaste de esa cruz Señor habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste De ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor Reunidos Cambiados Señor Por Tu gracia Señor muchas gracias Por esa sangre Porque no le das gracias Con tus labios Mi hermano Solo cierra tus ojos Y olvídate de todo lo demás A tu alrededor Cierra tus ojos Levanta tus manos Y dale gracias Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolador Te necesito Cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que Solo en Ti Yo puedo vivir Sí Señor Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito Cada día más Señor Te necesito Cada día más Duda y temor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que Yo sé que Solo en Ti Yo puedo vivir Sí Señor Solo en Ti podemos vivir Señor Levanta tus manos Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Cada día más Te necesito Cada día más Aleluya Duda y temor Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Levantemos de estas manos al Señor Diciéndole Solo en Ti Señor Solo en Ti Señor No puedo vivir No puedo vivir Oh sí Solo en Ti quiero vivir Señor No puedo vivir Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Oh, levanta hoy tu cántico Levanta tu voz Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito, dile Oh, Padre Oh, Padre Si, te necesito hoy Oh, Padre Oh, Padre Oh, Padre Oh, Padre